Música Música Como estuvimos explicando hace dos semanas en nuestro primer programa, la colección de historias de la tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos tradicionales de todo el mundo. Pero son unos relatos especiales, puesto que utilizados como herramientas educativas podrían cambiar la visión del mundo de nuestra civilización. Tengamos en cuenta que para construir de una vez por todas una sociedad humana basada en la justicia social y económica, la no violencia y un respeto profundo por la naturaleza y la comunidad de vida terrestre, vamos a necesitar esa visión del mundo que transmiten los relatos de la colección de historias de la tierra. Hace 15 días os ofrecimos en este mismo programa un mito griego, con el cual pretendíamos ilustrar el principio número 5 de la carta de la tierra, el que habla de la necesidad de proteger y restaurar los ecosistemas. Y hoy os traemos una breve historia tradicional del pueblo Yakima, un pueblo originario de América que se asentó hace 12.000 años en el noroeste de los Estados Unidos, en el actual estado de Washington, un pueblo que dependía del salmón para su subsistencia en invierno. En 1775 fueron diezmados por la viruela que habían traído los colonos europeos, de tal modo que hacia 1910 solo quedaban en torno a 2.300 Yakimas. El relato que os vamos a contar se titula La leyenda del salmón perdido. El Creador le dio al pueblo buenas palabras, instruyó al pueblo en cómo debían cuidar de su creación, y el pueblo pudo vivir en armonía con la creación recordando y siguiendo estas buenas palabras. El Creador le dijo al pueblo que él había creado salmón específicamente para ellos. Les dijo que le mostraran respeto y cuidaran de su bienestar. El Creador le dijo al pueblo, aseguraos de que solo pescáis el número de salmones que necesitáis para comer, y nunca os faltará. Durante muchos años el pueblo vivió según estas buenas palabras y vivió en armonía. Siempre había alimentos en abundancia. Pero llegó un tiempo en que el pueblo se olvidó de vivir en armonía. Pensaron que salmón estaría allí siempre para ellos, y pensaron que la armonía no precisaba de esfuerzo alguno por parte de ellos. El pueblo derrochaba salmón en ocasiones, y luego se olvidaban de secar todo el salmón que habían pescado. Los jóvenes que crecieron según estas costumbres se fueron desviando cada vez más de las buenas palabras, y cada vez más se desviaron también de la armonía. Coyote estaba distrayendo a los jóvenes. Viviendo de este modo, el tiempo pasó con rapidez hasta que un día se encontraron con que no había salmón. El pueblo recorrió el río arriba y abajo buscando salmón. Niños, niñas, ancianas y ancianos comenzaron a pasar hambre. Fue un tiempo muy triste, con escasas respuestas. Un día se encontraron con un salmón muerto en la orilla del río. Entonces se acordaron de las buenas palabras del Creador y se dieron cuenta de lo que habían hecho. El pueblo se reunió en consejo para discutir de qué modo podrían corregir el error cometido. Hablaron de cómo en tiempos pasados, aquellas personas que tenían poderes sobrenaturales podían devolver la vida a una criatura pasando por encima de ella cinco veces. Todas las personas en el pueblo pasaron cinco veces por encima del salmón. Y todas las veces obtuvieron el mismo resultado. El salmón no recobraba la vida. El pueblo se reunió en consejo de nuevo para preguntarse qué más podían hacer. Entonces alguien indicó que la anciana serpiente de Cascabel no había pasado sobre el salmón. El anciano serpiente de Cascabel vivía solo y se las apañaba solo. El pueblo envió a un corredor para traer al anciano. El corredor le dijo, Ayúdanos, necesitamos tu ayuda para traer de vuelta al salmón. Pero el anciano le preguntó al corredor, ¿Qué te hace creer que tengo poderes sobrenaturales? Y el corredor respondió, Tú eres nuestra única esperanza. Todos los demás lo han intentado y no lo han conseguido. Finalmente, el anciano cedió. Pero debido a que era muy viejo, le llevó mucho tiempo recorrer el camino hasta donde estaba el pueblo. Mientras el pueblo esperaba, Coyote intentó convencerles de que él sí que tenía poderes sobrenaturales. Les dijo que observaran mientras él pasaba por encima del salmón. Pasó una vez, dos veces, tres veces, cuatro. Y en la quinta ocasión en que pasó por encima del salmón, Lo movió un poquito con la punta del pie. Mirad, dijo Coyote intentando convencerles. ¿Habéis visto que se ha movido? Soy sobrenatural y he hecho que volviera el salmón. Pero el pueblo se dio cuenta finalmente de que Coyote les estaba engañando. El pueblo se percató al fin de que seguir al Coyote les había llevado a olvidar las buenas palabras del Creador. De modo que no escucharon a Coyote cuando dijo que le había devuelto la vida al salmón. Finalmente, el anciano serpiente de Cascabel llegó. Lentamente se acercó al salmón y pasó sobre él. A la quinta vez que pasó sobre él, Se hicieron presentes los poderes sobrenaturales que el pueblo había estado esperando. El anciano serpiente de Cascabel desapareció de repente y se metió en el salmón. El salmón volvió a la vida. Y salmón volvió a los ríos. Desde entonces, el pueblo se comprometió a vivir en armonía con salmón. Se acordaron de seguir las buenas palabras y recordaron que el Creador les había dicho que enseñaran a sus hijas e hijos cómo vivir en armonía, recordando el ejemplo de sus abuelas y abuelos. Este cuento del pueblo es el que se ha hecho en 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 el que se ha hecho Este cuento del pueblo Yakima ilustra un fragmento del preámbulo de la Carta de la Tierra, aquel que advierte que los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. De la Carta de la Tierra hablaremos en profundidad en breve. Mientras tanto deciros que la Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos y valores para la construcción de una sociedad global justa, pacífica y respetuosa con la Tierra. El documento más inclusivo, culturalmente hablando, que se haya realizado hasta la fecha en la historia de la humanidad. Tanto de esta historia Yakima como de la Carta de la Tierra os dejamos los correspondientes enlaces en la sección de descripción de este archivo en Youtube. La Carta de la Tierra Midnight Sun El Sol de Medianoche 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 El Sol de Medianoche